¡Carnales! Bienvenidos a este subprograma Puebla hasta las pelotas, programa ya número 40 Un programa donde vamos a tener información del equipo del Puebla Porque la verdad no ha tenido partidos esta última semana Por el Popocatípil, ¿por qué más? Cayó ceniza, valió madre ahí en el aeropuerto, ya no pudieron viajar Y de alguna manera nosotros vamos a estar aquí dándoles los pormenores del equipo de La Franja Van a tener un solo partido ya de preparación para este Clausura 2013 Que siempre he dicho, está muy mal nombrado porque tendría que ser Clausura, ¿no? ¿O es Apertura? Apertura 2013 tendría que ser Clausura 2013 Pero bueno, tenemos información del equipo del Puebla Tenemos un segmentito de luchitas con Alex Blanco que ahora sí se va a discutir Viene directo de la Arena Puebla Y vamos a tener un invitado sorpresa para todos ustedes Que la verdad se van a divertir con él, con nosotros y con toda la banda Así que, carnales, vamos a arrancar Pero antes de la presentación les voy a decir que tenemos regalos para ustedes Que le marquen al 6, 17, 16, 39 Y al 22, 21, 32, 37, 02 Porque va a estar el doble de... Pues el Messi Va a estar Alex Blanco, va a estar nuestro invitado Y toda la banda que se dio cita aquí en la Cueva del Dragón ¡Vamos y adelante! Porque el pueblo es toda la vida, es una pasión descontrolada Bravísimo Ya estamos de regreso, carnales Y para arrancar el programa Quiero decirles que está con nosotros Una persona que ya, pues vaya A veces viene, a veces no Ya se la agarró como de juego El Alex Blanco Pero en esta ocasión sí está presente Porque a la otra le dieron chamba Muy importante Ya después les diremos por qué ¡Pásale Alex Blanco de este lado! ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Alex, bienvenido a este Ya sabes, tu programa Puedo hasta las pelotas Y pues ya estamos aquí Para recibir a nuestros demás invitados Aparte, pues de... La piel que nos mandan del Versalles ¿Y qué categoría, la verdad? Hombre Sí, la verdad que sí Trae un color muy... Ad hoc Muy ad hoc Con el programa Y espero ¿Qué esperas? Pues se discuta con la banda ¿No? ¡Ah, no, 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 no! No, 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 no Vamos a dejarlo para otros programas Pero sí le vamos a presentar En un ratito más Bienvenido Alex Blanco Después de estas 15 días de vacaciones Gracias Así es Estuvimos, como bien dices Un mandadito especial ahí Pero ya estamos de regreso Con mucho ánimo Para platicar Sobre lo que nos apasiona El Puebla de la Franja Y por supuesto La pretemporada El partido que tendrán Este fin de semana En la Unión Americana Frente al campeón Del fútbol mexicano Hay que abollarle la corona No ha tenido una buena participación Ese es su problema Y el Puebla Hay que levantar ¿No? Un impulso antes de que empiece el torneo Frente a dos de los clubes Más importantes ¿No? América en pretemporada Y Pumas ya la próxima semana Bueno, la semana pasada El equipo del Puebla Tuvo un enfrentamiento Con el equipo de Jaguares Donde ya se empiezan A soltar los jugadores Donde ya se ve mejor La defensiva poblana Donde en el ataque Tanto Borja Como Alustiza Y el mismo Chango Moreno Ya empiezan a hacer triangulaciones Se empieza a ver un equipo Más competitivo Con mayor llegada Y la verdad Ojalá Esta sí sea nuestra temporada Porque ya venimos De varios torneos Donde no entramos a Liguilla Y ya pesa Alex Blanco Desde luego Y también En ese partido Contra Jaguares de Chiapas Se retrata del marcador Jonathan Lacerda Lo cual habla de que Los centrales Bueno, con su estatura Interesante También pueden agregarse En un tiro de esquina Y ser importantes Más adelante Platicaremos del desempeño Que ha tenido nuestro equipo En esta pretemporada Y de lo que se espera Como bien dices Con ansias de clasificar A la Liguilla Y de estar compitiendo Por el título Aparte lo del quinto extranjero Que todavía está en suspenso A ver, Quindyá Ojalá y no sea tan tarde ¿No? Sí Porque ya realmente Quedan 15 días Para que el torneo Arranque Pues de este lado Le voy a dar la bienvenida A Kei de Oliveira No se escuchan Sus chiflidos Hola Kei de Oliveira ¿No vas a saludar a Alex Blanco? Claro que sí Hola No también Sí, ¿no? Pues sí Muy bien Se están saludando Son cuates, ¿no? Ya se conocen Sí De atrás tiempo Hombre, yo que más quisiera Bueno, pues Kei de Oliveira Bienvenida, mija El Versailles siempre está presente Aquí en el programa Y de alguna manera Pues tú siempre vienes Pues a eso, ¿no? Claro que sí Más adelante Le vamos a dar unas Unas ofertitas Para todos los Los seguidores del Puebla Unos descuentitos Para que vayan a visitarnos Unos descuentitos Llegas y madres Madres, madres Para que se aliviene la banda Oye 50% de madrazos Órale No, no, no Déjame decirte Que en el Versailles Hay promociones Como el 15% de descuento La del cumpleañero Que más adelante La vamos a platicar Pero también hay algo Muy interesante Kei Tú vienes como RP, ¿no? Como representante Del Versailles Y pues de alguna manera Tienes que hablar Del material Que está allá, ¿no? Así es La verdad es que En el Versailles Tenemos muy buenas chicas Muy guapas Muy complacientes Para todos los Los que nos vayan a visitar Y claro Ese 15% de descuento A todo aquel Que lleve algo De la franja Del Puebla Exacto Bueno, aparte Eso es indispensable Pero de preferencia Algo Un logo Algo Algo que tenga que ver Con la franja Con el Puebla Ese 15% de descuento A todos los que nos Nos lleven Bueno, pues ahí está Queide Oliveira Hoy no está tan nerviosa Esperemos que ya Ha llegado el momento Y cuando la gente Llega allá Pues tú puedas decirles A ver, este ¿Vives lejos? No, pues aquí Soy de la colonia Tres Cruces o algo Y alguien Diga, pues tú vente Para acá Tengo una amiga Para ti Que puede estar No, exacto De hecho yo soy La que me cercioro De ver qué tan lejos Viven Para Para Claro Hacerle su descuento Sí, sí, sí Claro Dependiendo de dónde vengas Vale más Se valora más Si viven lejos Bueno, ya sabes ¿No? El El trabajo ¿No? Lo que es ir Hasta Versalles ¿No? A mí me van a dar Buen descuento Mira, yo traigo aquí Mi llaverito Y vivo No, hoy vivo En la 105 Poniente Oh, Dios mía No, sí 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 Yo vengo de Achumiatla Bueno, pues carnales Ahorita vamos a discutir De dónde viene Toda la banda Y vamos a sentarnos Para que de alguna manera Le vayamos a dar La bienvenida A nuestro invitado De esta noche Así que Alex Blanco Arremúlate para allá Porque de este lado Viene Ni más ni menos Que Jesús Jesús Chávez Un aplauso Carnal, bienvenido Pásale de este lado Talán Bienvenido Se hacen drogarte Siéntate, carnal Siéntate Vamos a agarrar Asiento Jesús Chávez Invitado de esta noche Como verás De alguna manera Bueno, pues el programa No tan formal Quiero darte la bienvenida A nombre de todo el grupo De trabajo Este es tu casa Este es tu lugar Un espacio Para decir lo que quieras Lo que sientas Eres un jugador Del equipo del Puebla Y te damos la bienvenida No, gracias Gracias por la invitación Este Ya hay compañeros Ya me habían dicho De este programa Este Que se pasa Que se la pasa muy bien Este Y la vayas Tenía ganas De asistir Este Y no Estoy contento Contento de estar acá Muy bien Jesús Pues la verdad Después de darte la bienvenida Yo quiero decirte Que antes Antes de comenzar el programa La gente yo puse En el Facebook Que ibas a estar aquí En la Cueva del Dragón Para grabar Y empezaron a llegar ya Mensajes Mensajes y preguntas Que la afición quiere De alguna manera Que Jesús las pueda contestar Algunas Me imagino Porque algunas Son referente a Pues si tienes novia Y que Si eres casado Y cosas de esas Pero ahorita Poco a poco Antes de que La Kei de Oliveira Quiera armar El primer zarpazo Mejor Vamos a decirle A Este Alejandro Blanco Que pues también Te da la bienvenida Al programa Así es Bueno pues Saludar al capitán Del Puebla de la Franja Jesús Chávez Y bueno pues Chuy Vámonos en materia Que pasa Que el Puebla Pues no ha tenido Los resultados Que quizá podríamos Desear en esta Pretemporada Si La verdad Que no son los resultados Ni que nosotros Esperábamos Obviamente Sabemos que Que crea incertidumbre Con la gente También por los resultados Que se están dando Pero Pero bueno Estamos conscientes De lo que se viene Para el torneo Este Yo lo dije En una de las entrevistas También que Estamos trabajando Para el día 21 Es la La primera prueba Que vamos a tener Sabemos que va a ser Un torneo muy complicado Por el tema En el que estamos metidos Pero Pues si les puedo asegurar Que el equipo Va a andar bien Por ahí Los refuerzos que llegaron Pues están acoplando Apenas a lo que pretendemos Jugar dentro del torneo Y te digo Últimamente el equipo Se ha visto mejor Cada día Bueno hablábamos Hace ratito Ahí en la oficina Respecto a que Tú me comentabas Fuera bueno Fuera de este programa Que ya ves un equipo Más suelto Con mayor desenvolvimiento A favor Y que se va a ir dando ¿No? Todavía quedan 15 días Son muy buenos 15 días Para aprovechar Este partido contra América Tiene que ser clave Ya se tiene que ver Manolo Ya tiene que perfilar Un cuadro titular Sí Sí, sí Claro Este Ya es previo Al arranque del torneo Tampoco se puede Se puede agarrar De pretexto Que tuvimos pretemporada Que estábamos a lo mejor Un poco duros Obviamente no nos gusta perder Ni en los amistosos Sí hay como que Cierta desconfianza Dentro del grupo Pero últimamente El equipo se ha comportado mejor Se ha visto mejor Como te decía Este Hay una competencia interna Todavía más buena Que hace dudar A lo mejor al entrenador Este Y eso es importante Para demostrar que Pues es que Que hay materia De donde agarrar ¿No? Y que se pueden hacer bien las cosas Bien Yo platicaba contigo Hace un ratito Y te decía Jesús Chávez Se hizo del gafete De capitán Del equipo del Puebla ¿Por qué se hizo Jesús Chávez De ese pinche gafete? Algo te tuvo que ver El entrenador en turno Para decirte Tú vas a ser el capitán Mi rey ¿Qué se necesita Para ser capitán En un cuadro? Bueno Pero creo que Estaba agradecido Con Daniel Guzmán Que fue el que El que me puso Cuando llegó acá al equipo Y no sé Yo sé que Han pasado Tu gastes De capitán O estás durando Sí Y yo sé No sé A lo mejor El mejor ejemplo Pues es el El Capi Ruiz Esparza Yo sé lo que Representa El traer un gafete De capitán En una institución Como lo es Puebla Es algo complicado Es un compromiso Muy grande Pero no sé Igual Para mí El hecho De que yo traiga Capitán El gafete No me hace Ni más Ni menos Que mis otros compañeros Gracias a Dios Hay un equipo Humilde Un equipo trabajador Y lo que me queda Pues es Es romperme el alma En la cancha Por ahí también He tenido La fortuna De que la gente Me ha apoyado He caído bien También dentro De la gente El apoyo de la gente Y eso Se agradece Porque me han apoyado Y lo único Que cae de mi parte Es responder Dentro de la cancha Ah huevo Esas son buenas palabras Vamos a ir a un corte Canarias Regresamos Esto se va a poner Bien Ya regresamos UDAR Somos la Universidad De América Latina La única que te ofrece Las mejores licenciaturas En el mejor lugar 16 años de formar A los mejores profesionistas Con ética y calidad académica Porque ese es nuestro compromiso contigo Universidad de América Latina Universitario Cristóbal Colón 19 años formando profesionistas Con ética y calidad académica Incorporada a la BOA Universitario Cristóbal Colón Universitario Cristóbal Colón Caído Oliveira Relájate Relájate por favor Estamos en un programa Familiar No familiar Pero estamos chupando tranquilo Es algo serio Es algo serio Bueno antes de que avance el programa Que te parece Si presentamos a A Nessi Pásame Nessi Porque ya estás con tu balón Ahí ya muy calientito Un aplauso para Nessi Porque va a entrar dominando El balón Chequense nada más No tienes otro pie Ay cabrón Si Nada más dominas con la pura derecha Hola Primero Ah ya también me querías dar beso ¿Verdad cabrón? Eh Como al mascarita hace ocho días También ya lo quería Saludar de beso Mi Messi Bienvenido Gracias este Por la oportunidad Iván Gracias No es de muchas palabras el joven Pero De alguna manera Cuando platicas con ella Si le dices un chingo de cosas Yo no hay Si No te entiendo Nada Pues no sé Hace rato estaban Y que cambiando el celular Y que el whatsapp Y que Relájense Tranquilos Bueno pues carnales Vamos a continuar con la entrevista Aquí con Jesús Chávez Y mi buen Alex Blanco Yo siento que este equipo El Puebla Hay equipos en la pretemporada Hemos oído en varios lugares Donde la mayoría de los entrenadores Directivos Los mismos jugadores Incluso Los resultados no importan El chiste es acoplarse Y tratar de ver Que viene para el siguiente torneo Ver lo que se pudo haber tenido de fallas O los aciertos En cada pretemporada ¿Qué opinas tú Alex Blanco? Si desde luego La verdad es esa Los importantes son los partidos Que ya son de liga En estos enfrentamientos de pretemporada Por supuesto Como ya dijo Chuy Pues no nos gusta perder Ni en las canicas Y lo importante es ver el accionar Los ajustes que se puede hacer Si conviene jugar con línea de cuatro Con línea de cinco ¿Quién puede ser el que surta de balones A Chango Moreno y a Borja? Si es a Lustiza Si es Damarcus Que está en este momento Participando con su selección En la Copa de Oro Y eso es precisamente Para lo que se trabaja ¿No Chuy? Para ajustar De cara al torneo Que son los buenos Sí, sí Obviamente es para ir puliendo detalles También por lo mismo Que hemos tenido resultados Este negativos Tigo por ahí Todo esto nos sirve Para trabajar en eso Tigo se ha trabajado fuerte En esos detallitos Que nos están costando Tanto a la defensiva Como a la ofensiva Tigo pero bueno Hemos sacado provecho También aún así Perdiendo Se le saca provecho A los partidos Para como te comentaba Pulir esos detalles Que el equipo Todavía no llega a ese acierto Dicen por ahí Que perdiendo Se aprende más También sí Es algo muy cierto Porque hemos aprendido mucho Igual el torneo pasado Aprendimos mucho De esas derrotas Que nos hicieron sufrir Y que hasta el final Pudimos salvar Tendrás Jesús Chávez Tenemos Nosotros conocimiento Todos de la temporada pasada Teníamos una gran ilusión Igual ustedes Como jugadores O sea la neta Son las cosas al chilazo ¿No? Como quien dice No podemos maquillar algo Que todos vimos ¿No? Y tampoco es recriminar Y mucho menos Este programa Está para apoyar A los jugadores Del equipo del Puebla A la institución Como tal Y de repente Cuando se ve algo mal Pues sí comentarlo Pero también Somos humanos Hay errores Y de repente Las cosas no salen A lo que voy Es lo siguiente El torneo pasado Por ahí de la fecha 9, 8, 10 Íbamos Pues relativamente En el pelotón Que pudiera meterse A la liguilla ¿Qué nos pasó? Después de esa fecha 10, 11 Sí La verdad que lo hablamos A tu punto de vista Personal Sí, sí Lo hablamos ahí Dentro del grupo Y caímos en un exceso De confianza Porque como tú lo comentas Lo vimos todos El equipo se venía Viendo bien Llegamos a la jornada Siete Y el equipo estaba En la sexta posición Estábamos dentro De la liguilla En ese momento Y dejamos de hacer cosas Que nos venían funcionando Por ejemplo La idea principal Era salvarnos del descenso Y cuando nos metimos Eso en la cabeza Fue cuando sacamos Los resultados favorables Ya cuando vimos Que el equipo pintaba Para otra cosa Y que estaba dando De hablar Fue cuando perdimos A lo mejor La brújula Y dijimos No, pues ahora queremos Estar en la liguilla Y te digo Yo creo que Primero quedamos paso por paso Y sabíamos Y éramos conscientes Que una cosa te lleva a otra El hecho de ir ganando partidos Para alejarnos del descenso Eso nos iba a llevar A meternos a la liguilla Pero si hubo cierta confianza Que fue lo que nos causó Esa caída libre Y ahora sí Sí, la verdad que sí En esos tiempos Yo recuerdo Pues la verdad De las cosas Los dos porteros Tanto el monstruo Como Hugo Si no tuvieron Un buen desempeño En el torneo pasado Tanto la defensa Como el medio campo Bueno, hubo de tutifruti Hubo muchos cambios Pero Yo recuerdo Que veníamos De una derrota Creo contra Monterrey No recuerdo Viene el marcador Pero después Le fuimos a ganar Al León Con 1-0 O sea, después De esa derrota De 4-0 Le fuimos a ganar Al León Con 1-0 Con un Tipo de juego Con el sistema De Manolo Lapuente Que acostumbra manejar Pero sí se puede ganar En ese sistema De juego De Manolo Lapuente Si a la afición No le gusta A la mayoría No nos gusta jugar Defensivamente Pero eso es cosa diferente Mientras se gane ¿Qué chingados Importa cómo juegues? ¿No Jesús? Sí, lo importante Siempre va a ser Sacar el resultado Por ahí Como tú dices Cada quien le gusta Jugar de una O de otra manera A lo mejor acá No sé Con la última imagen Que se quedaron Del Chelis Cómo jugaba Cómo se ganaban Los partidos A lo mejor la gente Se quedó acostumbrada Algo así Pero igual El hecho de ser A lo mejor Defensivos con Manolo No quiere decir Que no sea un fútbol A lo mejor muy visto Pero lo importante Siempre va a ser Los resultados Bueno, eso sí ¿Cómo juegan En el Versalles? Pues hay combinación Tanto limpio Como sucio O sea que también Pueden sacar Tarjetas amarillas También Rojas Sí Pero ahí Ahí la mano Si es permitida Totalmente Sí Juegue con la mano Es lo principal Ahí puedes llegar tú Este es la mano Con la cara A mi niño Mira Mira Un pelo No precisamente mío Oye Que yo le digo A lo mejor Fue de la parca Oye Kei de Oliveira Por ejemplo En un privado No me estás agarrando Por ejemplo En un privado Te privan ¿No? Esa es la palabra Privar Te privan De tu libertad ¿Qué pasa en un privado? O sea Yo sé que tú No No lo haces Pero O sea Tus amigas Que trabajan ahí ¿Qué es un privado? O sea ¿Qué hacen? Claro que sí Como jefa De relaciones públicas Del Versalles Pues he visto Que la verdad La gente sale muy contenta Demasiado Sonrisa de oreja a oreja Me imagino Que han de ser Muy Muy candentes Muy Muy divertidos Esos privaditos Claro Es encuentro De uno a uno Pero Puede ser Entre más Entre más jugadores O sea No Bueno Jugadores Se le puede llamar A cualquier tipo de gente Ah bueno Sí Sí Bueno Pero puede O sea Jugadores Del juego De ahí Claro 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 Del juego Erótico Carnal Exactamente Es un juego Carnal ¿Qué pasó? Juego Carnal Pásale Carnal Así es Y así como puedes Entrar con una chica Puedes entrar con dos O con tres Con las que puedan Por aquello de que seas goloso O insaciable A Messi Que es un poco insaciable Unas dos chicas Tres Yo soy más nervioso A ver dime la pregunta No digo Siempre está así No llevan Y ya cuando le agarran Y le dejan a la vida Bueno Este Si tú Tú harías algún privado Con dos O tres chicas Claro Claro Sí ¿Por qué no? Pero tu rendimiento También puede bajar Tengo buena condición Tengo buena condición Sí Me imagino que tu billetera De tener mucho Para tres Para tres Ahí al Albert Sánchez Bueno Pues que de Oliveira Ahorita vamos a manejar Unas promociones Después de Del otro De este corte Porque la verdad La gente tiene que ir Y comprobar Pues esos pastelitos Que venden ahí Alex Blanco Sí Como olvidarlos Francamente La verdad es que Es una Es una experiencia Que es ampliamente Recomendable Lo que pasa es que Grabamos como cinco programas Ahí No es porque Nosotros habíamos ido De Cuscos O sea Era profesional Fuimos Hágan de cuenta Acá estábamos grabando Y había una valla Una malla Y era Malla Vidrio Había una malla Efectivamente Y ya no podías pasar Para el otro lado Donde Pues como que bailan O hacen No sé Algo rarito Pero Bueno Vamos a dejarlo eso Para más al ratito Porque la neta Pues hay que ir ¿No? Ya que dice Que con tres Sí O cuatro No ya cuatro Ya está muy cabrón Cuatro Es el número De este hombre Ah bueno Pues es un Sí de vera Y no es número De la suerte Pero es el cuatro Hablando del número cuatro Bueno el cuatro Del Capirruz Esparza ¿No? Sí Sí un cuatro Este Legendario Exacto Con mucha historia Acá en Puebla Bueno Jesús Chávez Ya pertenece al equipo Del Puebla Ya compraron la carta De Jesús Chávez ¿Recuerdas cuando te vi Apenas recién En este torneo Te dije Carnal Te debes de brindar Al doble Tu carta ya pertenece Al equipo Del Puebla La neta La neta ¿Qué pasa por la mente De Jesús Chávez Al saber que ya le pertenece A esta institución? Tengo que agradecerle A la directiva A Jesús López Chargoy Por el esfuerzo que hizo Para que pudiera seguir yo acá Este Yo Yo pretendía seguir acá Era uno de mis Principales Principales objetivos El poder seguir acá Porque La verdad pues hay que ser sinceros Me ha ido muy bien aquí Dentro de mi carrera futbolística Aquí es donde me ha ido mejor Este Me ha tratado muy bien la gente Igual como me lo decías Ahora que nos vimos Este Pues no me queda más que responder Este Pero no queda la directiva La afición El apoyo que me han dado Y el hecho de seguir ya O ya ser parte de la institución Pues es un esfuerzo Al doble todavía ¿Sabías Jesús Chávez Que la directiva del equipo El Puebla Bueno ahorita Comandada por el ingeniero Jesús López Chargoy Tenía años Y años De no comprar una carta De un jugador De no hacer una inversión De no tener activos En ese sentido Como institución Es que tendrá 6, 8 años Fácil 4 o 6 años Que no compra ningún jugador Bueno Cuando compraron a Roberto Carlos Juárez Y no recuerdo Que otro jugador Compraron por ese tiempo Fue todavía en la época Del Chelis Cuando compraron sus cartas Porque le pertenecen Al club Pero ya tenía Bastantes años De que el equipo El Puebla no compraba Y para nosotros Es muy importante Eso ¿Por qué? Porque ya tienes Cómo cambiar jugadores Cómo verte un poco Más fuerte en los drafts ¿No? Sí, sí La verdad que Se ha notado el cambio En la directiva Obviamente También compraron A Diego de Buen Un excelente jugador Promesa también Yo creo que dentro del fútbol Y sí es algo Digo de De agradecer Este esfuerzo que hicieron Porque como tú decías A lo mejor Puebla no se caracteriza Por comprar jugadores O comprar las cartas Este Hubo un tiempo Donde se hacían No sé A lo mejor Cada torneo 15 cambios Y es complicado Así El hecho ya Tener jugadores De la institución Ya tener una base Habla mejor De la institución Este Habla mejor Es más seriedad Todavía en el trabajo En cuanto Como equipo Yo te voy a decir algo Hace Este torneo Bueno El pasado torneo Antes de que acabara Me hicieron una pregunta Y me dijeron ¿Por qué irías tú? Por la compra Gente Esa dona Y me dijo ¿Comprarías La carta De Jesús Chávez Y Diego De Buen O comprarías La carta De Alustiza Sin ser lambiscón Porque estás ahorita Yo dije Cabrón Chávez Y De Buen Sería mejor Porque son más jóvenes Porque todavía Hay futuro con ellos Y porque la verdad De las cosas Son jugadores Que a mediano plazo Van a rendir En el Puebla Enormidades Yo no sé Tú como veas En ese sentido Me vino doble regalo Porque compraron la carta A la mitad De Alustiza Y de alguna manera Mejor para el equipo El Puebla No Alex Si desde luego La verdad Que se obtengan Las cartas De los futbolistas Vale mucho la pena Y como Chuy dice Ya va a cumplir Dos años En este equipo Y sabe Lo que era Que en aquellos tiempos Nublados Y de Halloween Iban catorce Venían catorce Iban dieciséis Llegaban doce Si se acuerda Hasta se ríe La Key de Oliveira Se acordó de algo ¿Verdad? Yo andaba con él Y entonces Bueno pues Que ahora Como bien comentas Se le dé Mayor seriedad Y un proyecto A largo plazo A ustedes como futbolistas Me imagino que les Les hace pensar bien Y a nosotros Como afición Pues también nos llena Desde luego La verdad que si Hace cuantos años Como bien comentas Desde el plantel Que se armó con Chelis Y que fue del ascenso Que eran futbolistas Y de hecho recordarás Que ahí no se compraba Se vendía Un año se vendió Al ruso Mohildi Al siguiente al Cherokee Después a Villalpando Y así A Noriega A Nico Oliveira Entonces en lugar De traer futbolistas Iba sacando Para poderles pagar A los que se quedaban O a los que venían Bueno pues hoy Hasta tuvimos suerte Porque el caso De Segundo Castillo Bueno se obtiene También dinero De la transacción O sea que el equipo El Puebla Está siendo más visionario Su directiva está haciendo Bien las cosas Poco a poco Se va a ir a dar Este cambio Tampoco de un torneo A otro Vamos a ser super campeones Y arrasar con toda la liga Pero con este tipo de cosas Al chilazo Vamos a ir mejorando Vamos a ir a un corte Y de regreso pues Queide Oliveira Que se levante Para mostrarnos Los regalos Que tenemos Para todos Regresamos UDAR UDAR Formando profesionistas Tres meses Tres meses Tres meses Agosto Agosto Sí Como tres meses y medio Para hacer el año Bueno pues ya se fue Muy pero muy pronto Queide Oliveira El Messi quiere Echarse unas dominadas Contigo ¿Sabes? ¿Jugar? Cabecitas No sé Sí, sí sabe Sí 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 sabe Sí, sí Sí sabe Dominar las pelotas Ah, pensé que sí Bien o leve Sí, no, bien La verdad Bueno Antes de que pasemos A Make a Wish Que es una compañía Que se dedica A llevar Botargas Mascotas Y todo ese tipo de cosas A sus fiestas infantiles Y reuniones Pues No sé De todo tipo Me imagino Las botargas Son para todo Para echar el cotorreo Para los niños En una fiesta 15 años No sé qué sé yo Ahorita nos van a explicar Ellos mismos De Make a Wish Pero quisiera Antes de mandarlo La gente que Que vamos a sacar Ahorita para La rifa de los premios Anteriores Del torneo Del torneo pasado Del programa pasado Con el chavo Luciza No nos Podrías Claro que sí ¿Por cuál empezamos? Por el que está ahí atrás El balón ese Ah, ok Sí Es ese Es que no veía yo Bien Hay que ir De Oliveira Bueno Pues este balón Lo va a autograviar En este momento Jesús Chávez Pásale por ahí El pincelín No, no Ah, sí El plumón Gracias Lo recuerdas Hace unos años Ya se va a vivir A Baja California Y tiene una escuelita Y un equipo Que va a meter También del equipo El pueblo allá En Baja California Misurdo Vilches Un saludote Carnal Y un abrazo Alejandro Y Alejandra Este Y a Yeyetsi Directo de Monclova Coahuila también Y a su esposa Mirna Que dice que ya también Se enoja Si no damos su nombre Bueno, pues ahí está Para toda la familia Allá en Monclova Alex Subiri Que le manda saludos A la Vista Country Club Bueno, pues en el Alex Subiri Y ahorita En el otro bloque Rapito Vamos a subir Una carrera que tuvimos Allá en los go-karts En City Cards Donde estuvo fantástico también César Rojas Persino Que le manda saludos Al municipio de Cholula El Bombermanía Para Oasis Balsequillo Para Francisco Bautista Montealegre Para Juan Jaime Orea Marcio Raúl Trujillo Y este Acá tengo como otros 300 El gatito Octavio Dice que saludos Para todos los barrios De la Legión Dragón Para Jesús Johnson Que le manda saludos A Marquitos y Alcaleñas Julio Munguía André y a Julio César Desde Jalapa Veracruz Y nunca se pierden el programa Son los que más o menos saqué Esta noche Que me habían mandado su mensaje Pero Llegó el momento De presentar A Make A Wish Y que pase en este momento Y que se siente contigo De ese lado ¿Quién viene siendo? Barney Barney Ah, pues pásale Barney ¿No? ¿Sí? Ahí le pones música, ¿no? Ok Si no digo porque Hola amiguitos No se pierdan Puebla Hasta las pelotas ¡Oh! ¡Qué cagado! Bueno, pues un aplauso Improvisaron en este momento Barney Barney Ahí De ese lado Porfa No, Barney Está más Lento Que el mismo Mentiritas Ponciano Pues vamos a darle La bienvenida Vamos a darle la bienvenida De este lado A Miguel Ángel Galicia Que es Propietario Y bueno La compañía maneja Make A Wish Pásame el micrófono Alex Te lo voy a dar O si quieres Pásate con él De ese lado También Para que te podamos Entrevistar una breve Remembranza De lo que es Make A Wish Gracias Zafiro Pues mira Make A Wish Es una empresa Creada en específico Para la diversión Y el espectáculo De los niños Contamos con una gran cantidad Y diversidad de botargas Como pueden ver La de Barney Así son las 11, 11 modelos Que tenemos Además de contar Bueno pues con Una máquina de burbujas Bomba de confeti Música ambiental Servicio de payasos De zancos Elaboramos eventos De tipo circo Bueno Infinidad de detalles Hacemos ferias Para los niños Bueno tenemos Gran diversidad De diversión En cuanto a botargas O algunos otros elementos Que pudieran ser funcionales En las vistas De los pequeños Bueno pues ahí Está apareciendo En este momento El banner De Make A Wish Y sin duda alguna Que otros personajes Tienen carnal Mira pues tenemos Obviamente aquí A Barney Que está presente Están sus dos compañeritos Que son Baby Bob Y BJ Tenemos a los cinco Bayardigans Que son Tyrone Pablo Yunico A Tasha Y Justin Tenemos a Elmo Tenemos a Bob Esponja Tenemos a Tiger Y por ahí algunos otros Que se me están Este Olvidando Bueno pues también También Barney Y en este momento Están apareciendo Imágenes De esa gran carrera La Sefi Carrera Que bueno Desgraciadamente gané No sé por qué Pero al más carita Se le fueron los frenos Ahí se estrelló en las llantas El Alex Blanco Creo que andaba Con el antidoping ese día Y varios Andaban manejando bien Así que me los chingué En esa carrerita Donde también Este ¿Cómo se llama? Barney Se hizo presente Barney se hizo presente Y pues la verdad Muy bien ¿Qué? ¿Por qué me haces así? Ah pues ya desde hace rato dije En este momento Estamos viendo el video Pero otra vez En este momento Estamos viendo otra vez El video El mismo día hace rato Donde anda Barney Y toda la banda Anda en el mascarita Miren ahí el mascarita Está manejando Choca madres Bueno Pues eso fue parte De lo que pasó En la carrera Y más adelante Bueno tenemos la entrevista Con el propietario De City City Cards Y del Golfito City Golf City Ah Golf City Bueno Pues también se llamaba ¿Qué? Ignacio Ramírez ¿Sí no? Se llamaba Ignacio Ramírez Es que ya lo habíamos grabado Hace 15 días Y pues ¿No fuiste ese día ¿Verdad que? No, no No pude ir Más bien no me invitaste No, si te invité Lo que pasa es que a lo mejor No sé A lo mejor estabas ocupada Ya ni me acuerdo Pero bueno De alguna manera Agradecerte Miguel Ángel Tu presencia aquí Y que los chavitos Contraten Make a wish Que le digan a sus papás Que quieren a Barney Y a todo el elenco Claro que sí Y pues si me permites Lanzar una pequeña promoción Pues ya que Me parece bien Si de a partir de que Salga el programa Hasta el día sábado Les manejamos el 2x1 ¿No? En el precio de las De la renta de las botargas O sea que ya todavía Están como en Versalles Bueno Les manejamos al 2x1 ¿No? Entonces las personas Se comuniquen con nosotros En los números que Que están apareciendo Pues bueno Les manejaremos esa promoción Y muchas gracias ¿Pero 2x1 en qué? ¿En botargas? En renta de botargas En lo que sea Pues haz de cuenta Tú dices ¿Cuánto cuesta una botarga? No sé 100 pesos ¿No? Un ejemplo O mil Este Te vas a llevar a Barney Y pues a su galán Y a un personaje más Y a un personaje más Y ya no incluye Un costo extra Ninguno Ninguno Bueno pues ahí está En lo que seguimos viendo La carrerita ahí por ahí Este ahí está toda la información De Make a Wish Que en español viene siendo Pide un deseo Pide un deseo Bueno Que los chavitos estafen a sus papás Make a Wish Make a Wish Make a Wish Bueno Pues ahí está Make a Wish Ya salen Del programa Muchas gracias Porque vamos a hablar Del Versalles Y en este momento ya Este Pues Barney ya no tiene que estar acá Barney es el amigo de los niños Ese es otro tipo de diversión Sí Ese es otro tipo de diversión Que tenemos Directamente de ahí De la diagonal Casi en frente De Plaza Loreto Así es Y estamos ubicados ahí Sobre diagonal Y este La bueno Plaza Loreto Sí para no dar Ah ok Ok no No hay ningún problema Bueno Un 15% de descuento A todo aquel que lleve Algún logo Un llavero No sé Una camisa Una sudadera del Puebla Se le va a hacer Ese 15% de descuento Es su consumo Este no Del Barcelona no Así que ni modo Messi Aparte Messi Te sacaron unas fotos Con el Ronaldo Ahí En Las Vegas ¿Qué pasó mi Messi? Que me ha ido vacacionando Ah sí 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 En vacaciones hay chance Y ya cuando hay pretemporada Y eso ya no aplica Pero cuando es vacaciones Hay que agarrarla Y que se divierta la gente Todos somos seres humanos Y tenemos el derecho De festejar Como querramos ¿No mi Alex Blanco? Sí desde luego La verdad así es Y bueno pues Y comentar ¿No? Sobre más El Versalles Porque no es la única promoción Que manejan En el otro corte Lo vamos a platicar Alex Blanco ¿Sabes por qué? Porque yo quiero que Messi Es que Messi está muy caliente A ver que nos Alguien sabe dominar De aquí Algunas Algunas No es que Chávez No viene preparado Para Para hacerte una retita acá Pero a ver ¿Quién quiere pasar Con el Messi? Alguien que sepa Dominar algo el balón ¿Quién? Anímense a alguien ¿Quién? ¿Tú Joel? Me lleva la chingada A ver tú ¿Tú? ¿Tú? A ver pásale mi Cherokee Órale Quítenme los tambores ¿Qué? Y sirve que les promocionan Las sudaderas que estamos vendiendo A fuerza A ver Quítame los tambores Puerca Digo parca Para que dé volada A ver calienta Messi Calienta Porque andas muy picudo ¿Y qué? ¿De qué va a hacer o cómo? ¿Quién? No pues ya Dijimos No son complacencias De la máquina A ver carnal Échale ¿Ya los puedes cachar ahí o no? A ver Yo voy a narrar sus Dominadas Échale Vamos a ver No Que las narre chavos No, no, no Sí chavos Tú mero No, yo no Pues tú eres futbolista Tú debes decir La mata de Pechito Bueno, no es tú Alex Blanco Échale Yo Él es Messi Él es el Cheroqui Messi para Cheroqui Cheroqui la baja Mira con las dos piernas ¿Qué pasó? Se le fue Mira nomás con la derecha Pechito Ahí la tiene Uno, dos, tres, cuatro, cinco Vuelta al mundo Ya se le fue Mal para Messi Muy mal Messi Cero Cero, dos Messi Cero, dos Messi Cheroqui Qué homo De lujo Pechito ¿Qué tal? Make a wish Dice No, no Vamos abajo Lo agarraste Cero, tres, cero Messi Sí No, no Le eché bien Una, dos, tres Ahora que mi Messi Ni diste pase Ni la mataste de pecho O sea Ya la cagaste ahí ¿No? Messi tiene todo Para jugar en renegados Todo ¿Crees? Pues ya le habías invitado A tu equipo chafa ese ¿Cómo que chafa? Ah, mira Qué buena, eh A ver Qué vas a hacer Ah, mendigo Sí Eh Destacar, ¿no? Que tenemos Nuestro street soccer Sefirot Donde pueden Así chavos con talento Como aquí Ah, es que ya se va a dominar Hasta allá No es que se le haya caído A la pelota Ahí viene dominando Él está entrando Viene dominando Ya está en el loxo Dominando Y llega otra vez A la cancha Y el Messi Y el Messi ya se quedó Y dijo Universidad académica Porque ese es nuestro compromiso contigo Universidad de América Latina Universitario Cristóbal Colón Diecinueve años formando profesionistas con ética y calidad académica Incorporada a la PUA Universitario Cristóbal Colón No es que se le haya caído No, seguramente para tener la participación al estilo Mario, Mario Kart No, por supuesto Y te vamos a ganar todo En chinga Para que el Mascarita Ahorita que arranque Se vaya de lleno con las llantas La que le espera al Mascarita ¡Adiós, Mascarita! Pues, carnales Ya nos encontramos aquí En los Cards en City Nos encontramos con Ignacio Romero Que es el Pues, el encargado El dueño El socio No sé qué sea Pero es el hombre más Movido de este lugar Y déjenme decirles Que City Cards Junto con la Con el City Golf Que es un Complejo demasiado amplio Aquí atrás de la Noria Es un lugar donde Viene la mayoría de la gente A divertirse sanamente En familia Y queremos que nos expliques Algo de lo que es City Cards City Golf Y todo lo que representa para ti Muy buenos días Este, sí, así es Mire, nosotros Trabajamos aquí en City Golf City Cards City Golf ya tiene 15 años Que existe aquí en la ciudad de Puebla Y City Cards 10 años Actualmente City Cards Es la única pista De Cards en toda la ciudad Los invitamos a que vengan a visitarnos Los Cards que tenemos Los que son para el uso común Son los Cards de 5 caballos Estos Cards alcanzan hasta 40 kilómetros por hora Y si vas a nivel de suelo Sientes que vas muy duro Claro que también nosotros Tomamos muchas medidas de seguridad Los Cards tienen su cinturón de seguridad Tienen su casco Para que toda la gente corra Pero con seguridad Tenemos Cards también para niños Y para adultos Esto es para toda la familia Bueno, pues estamos ya acá Con los corredores El Mascarita ya está listo Para empezar la carrera ¿Qué tal? Vamos a ganar Vamos a ganar A la fuerza Vamos Pues el Messi Listo para También para concursar Aquí en los Cards ¿Ya está listo mi Messi? Ya estamos listos Bueno, pues órale a tu carrito, carnal Es el segundo participante Vamos a ver ¿Qué tal está? Pues un concursante Que la verdad Es muy serio Todo un profesional En esto del Oscar Y en cualquier deporte Alex Blanco ¿Estás listo para la gran carrera? Sí, ya, ya Listo Espérate Sí, nada más déjame Mandar mi nota Y el radar Y me reflejo Uuuu Que la molamos Bueno, yo ya estoy listo Ahorita les voy a dar Con toda esa bola de puentear ¡Pero ya! ¡Primer lugar! ¡Primer lugar! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Barni ganó! ¡Barni fue en primer lugar! ¡Barni ganó! ¡Barni ganó! ¡Barni ganó! ¡Barni ganó! ¡Barni ganó! ¡Barni ganó! Ya no, ya es algo que manejan ahí Manolo y el presidente Todo sea para bien del equipo y que venga a aportar, el que sea es bienvenido Bueno, pues se percibe por ahí que puede ser un defensa central o un enganche por izquierda Alex Blanco, tú también eres rechismoso, ¿sabes algo? No, nada, solamente que va a ser colombiano o argentino Solamente que ganó Gali No, eso qué... ¿Eh? ¿Qué va a ser? ¿Sabes que ahorita me están tirando carrilla por mi celular? Aquí toda la banda que vino, aplaudan por mi celular A ver, todos estábamos con Agüera Yo no sé por qué ganó Gali, pero bueno, de alguna manera yo tengo mi celular No tiene nada de malo, es la U de Unión Estamos unidos, ¿o no? El fútbol nos une, por cierto, que hay de Oliveira ¿Qué? Relájense Bueno, de alguna manera, carnales Quiero decirles que Jesús Chávez, este 12 de julio Va a estar jugando contra el equipo del América Un partido muy importante, Jesús Chávez Sí, yo creo que mejor prueba no podemos tener previo para el arranque de torneo Obviamente contra el campeón Yo creo que es un buen sinodal para ir ajustando los detalles que tuvimos en estos partidos amistosos Que no fueron resultados favorables Pero igual son partidos de mucha seriedad, de mucha exigencia Que nos sirve para el arranque de torneo Que vamos a enfrentar un equipo tan complicado como lo es Pumas Que viene y en esta cancha se nos encierra El torneo pasado fue un partido muy trabado Que en el último minuto nos sacaron el triunfo Sí, la verdad que sí ¿Qué nos puedes decir, Jesús? Y yo creo que la mayoría de la gente tiene esa misma pregunta Lo que han dicho en las redes sociales El acoplamiento Ya llevas dos o tres torneos con Jonathan Lacerda Llega un jugador nuevo por ahí con ustedes Que es el caso del Kevin Rojas ¿Cómo se está acoplando el Kevin con ustedes? Bien, la verdad que va rápido Ha habido mucho entendimiento Igual lo que es Jaime El mismo Michael ahí cuando lo ponen de lateral Jonathan, su servidor El Kevin también se ha acoplado muy rápido a lo que pretende Manolo A lo que viene siendo la zona defensiva Lo que hemos trabajado Y obviamente es un jugador con mucha experiencia También con una trayectoria muy buena Que viene a aportar mucho al equipo Esos cinco pinches minutos finales Todo el otro torneo pasado Y es otra de las preguntas que la mayoría de la gente hace Bueno, ya de alguna manera Pues ya nada más quedan para el recuerdo El chiste es que estamos en primera división Que nos alcanzó para quedarnos en esta liga Y de alguna manera yo creo que ya no se tiene que volver a repetir esa situación Era falta de desconcentración No había entendimiento Había cansancio ¿Qué puede decir Jesús Chávez ante estos? Porque no fue un partido Fueron tres, cuatro, cinco partidos Sí, fue un... Nosotros hicimos cuenta Que fueron más o menos de 10 a 12 puntos Los que perdimos en esos cinco minutos finales Que eran una pesadilla para nosotros Se habló de muchas cosas Obviamente también dentro de la cancha Uno tiene que ser hasta cierto punto Como dicen los argentinos cancheros Pero los últimos minutos son para Pues no sé, ir a hacer tiempo Guardar la pelota en el tiro de esquina Por ahí el equipo con el deseo y la ambición de seguir atacando Perdíamos esas pelotas Que al final nos costaban goles en contra Y se nos iban los puntos Si eran muchas desconcentraciones individuales Yo lo manejé mucho así Eran desatenciones individuales Que nos costaban los partidos Bueno, qué chido que sea honesto, ¿no Alex Blanco? Sí, y preguntarte Chuy Si la cuestión en esos cinco minutos No pasaba también por lo físico, ¿no? ¿Hacen cambio de preparador para esta temporada? ¿Se va a lo baglio y llega Axel Birbo? No, no, no era tanto por ahí Los dos son muy buenos Axel nos ha metido ahora sí Que buenas friegas Buenas friegas en la pretemporada Yo creo que no era tanto por ese lado Era más en la concentración El equipo por ahí perdía la calma Perdíamos la concentración En los últimos minutos El hecho de querer seguir atacando O a lo mejor querer meter otro gol Cuando en esos minutos Ya tienes el resultado de tu lado Pues no queda más que manejar el partido Guardar la pelota ahí en el tiro de esquina de ellos Y sí son desatenciones Que va generando ese problema Y que al final nos costaban los partidos Pero creo Bueno, como lo decía acá el Céfiro Aprendimos de hecho Gracias a Dios Que el equipo se pudo mantener en primera división Bien, entonces Jesús Oye, carnal Pues te ve la mayoría de la banda Estamos teniendo ya cada vez un público mayor Ya la afición del equipo Pero no nada más me abarra la hinchada Ve este programa ¿Qué le puedes decir a toda esa afición Que te está viendo en este momento? Sinceramente Jesús Chávez No como algo acartonado Como no, esperen mi mejor esfuerzo O sea, la neta Lo que es la banda Lo que tú sientes Porque tú también eres un chavo Que tiene sus gustos Sus placeres Vaya como todo Entonces ese Jesús Chávez No como Sí como futbolista Pero también como persona Como tal y cual eres ¿Qué le dices a toda esa afición Para el siguiente torneo? ¿En qué te comprometes tú? Para el siguiente torneo Mira, primero que agradecerles Porque tío Se vio a lo largo del torneo pasado Que la gente estaba regresando al estadio Obviamente ustedes son Son los principales factores de eso Este, la barra Que hace que igual a nosotros Nos den motivación dentro de la cancha Y con los resultados sabemos que Que dependemos de eso Para que la gente vaya al estadio Por ahí la gente estuvo regresando Es algo muy padre para nosotros Porque es una institución grande Es una institución que Que hubo una etapa triunfadora Dentro de esta institución Y a la cual la queremos regresar A ese lugar al que se merece Este, digo, agradecerle Porque en el último partido contra Atlas Se vio un estadio lleno Este, no dejaron de alentar los 90 minutos Y gracias a eso al final Se pudo sacar el resultado Te digo, no No vengo ni a quedar bien Tampoco como tú lo dices Yo también en su momento Fui aficionado Este, yo viví también Esas alegrías Esas tristezas Lo único que les puedo decir Que el equipo está muy comprometido Llegó gente como Leandro Como el Chango Gente de experiencia Gente triunfadora Este, que vienen a aportar eso Al equipo para Para sacar los resultados Que necesitamos Obviamente En lo personal Yo quiero jugar una liguilla Dentro de Puebla Este Y que sea la primera De muchas jugarlas acá Este Si les puedo decir Que el equipo va a andar bien Obviamente ese es un compromiso Dentro de la institución Igual con la afición Este Lo único que queremos Y que sabemos Que vamos a seguir contando Con el apoyo De todos ustedes Porque son los Son los principales Yo creo que son Hasta cierto punto Los que sufren más Porque a veces sabemos Que es complicado Para ustedes El adquirir un boleto El hecho de los viajes A lo mejor que No cuentan con el apoyo Los recursos Que se necesitan Para ese momento Pero sí decirles Que como jugador Como representante Del equipo Cuenta con nuestro apoyo Y que obviamente Uniendo todas esas fuerzas El equipo va a ser mejor Cada día La neta que sí Sinceras palabras Yo no sé Tú como sientas Alejandro Blanco También le vas al Puebla Y todos estamos preocupados Porque el equipo del Puebla Tenga un torneo bueno Desde luego Como bien apunta Chuy La verdad es que Esta afición Que es buena Que es noble Que es entregada Necesita festejar Algo grande Algo importante Sí No solamente salvarnos Del descenso Y que esperar Que vuelva la liguilla Van Seis Siete Torneos Y contando En que vemos Las finales Desde la televisión Y queremos ya ser protagonistas Chucho Sí Hace rato igual Lo platicaba contigo Lo platicábamos Que la gente Que es muy noble A lo mejor Con tantito Que se le dé La gente Se pone feliz Se pone contenta Este Pero también Los queremos mal acostumbrar A la calle también Sí Digo Los queremos mal acostumbrar A que A darle esos triunfos Para que también Nos exijan En su momento Sacaste de donde Oye carnal Este Eres de Torreón De Torreón Coahuila Debutas con Tigres Ahí es donde Te vas a hacer Tus primeros pininos Pero nada más Es una leve Remembranza De tu De tu cara Como futbolista De ahí de Tigres ¿Qué pasa? Debuté en Tigres Jugué tres años Ahí en Tigres Después me compró Jaguares Estuve tres años En Jaguares Después pasé de Jaguares A San Luis Ahí fue un periodo Corto de seis meses Venden al equipo A otro propietario Y me invitan De acá de Puebla A trabajar con ellos Estuve ya todo el año Pasado con Puebla Gracias a Dios Se fue ¿Quién te contactó Directamente? Este... No, no importa ¿Pedro Budín? No, el que se me acercó Fue... Ah, ok Este... Bueno, tú pues De Silvio Hugo Fernández Se me acercó Este... Y bueno, te digo Ahora con el esfuerzo De Jesús López Chargoy Podemos seguir acá Ya mi carta Pertenece al Puebla Y yo se lo decía A Jesús Se lo decía a la gente Igual ahora con el apoyo De Manolo Yo tuve a Manolo También en Tigres Este... Ya nos conocemos de tiempo Que me gustaría Quedarme mucho tiempo acá Me gustaría Este... Hacer historia Dentro de Puebla Y... Y ser recordado Obviamente como jugadores Como... Ahí están los hechos Aquí hemos hecho Homenajes a jugadores Que se han entregado En grande Y ahora letra Sinceramente Chávez Yo te digo Y por parte de toda la banda Queremos un defensa central Que ya sea un símbolo Como lo fue en sus tiempos El mismo Nelson Sangüesa Como lo fue Edgardo Fuentes Como el mismo Este Roberto Ruiz Esparza Como el coreano Rivera Vaya Un sinfín de De defensas centrales En el equipo del Puebla Que la verdad Se enchinaba la piel Al verlos jugar Por el temperamento Que le metían Ese Chávez Queremos ver La neta Siempre te vamos a apoyar Vamos a estar ahí Gracias Queremos que se entreguen Que se rompan la madre Como nosotros decimos Vulgarmente En la calle Y tu lo sabes bien Lo que significa Esa palabra Y que la neta Se la rompan Por toda la afición Y por el equipo mismo Porque estando bien Ustedes Está bien la afición Estamos bien Todos Sí, sí Obviamente Como tú lo dices Mientras el equipo Hasta la calle de Oliveira Sí, va a haber premios Sí, todo, 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 todo Bueno, hasta el Messi Ahí nos llevamos al Messi Sí No, sí, obviamente Estando bien el equipo Yo creo que hay Hay de dónde echar Este, recursos En materia Para que todos Estemos contentos Bueno, pues mi Alex ¿Alguna otra pregunta Que tengas por ahí? Porque nos quedan Dos minutos No, nada Eso ¡Ah, madre! La rifa Pues apúrate Nada, eso Que es realmente La neta El Puebla Es un detonante social Y si a ustedes les va bien La gente también está bien En las calles Se habla Por supuesto Cosas interesantes del equipo Y por supuesto También queremos proyectar A este A esta escuadra Como una de las potencias Tal y como ya es la ciudad La cuarta más importante En este país ¿Sí? Oye Pues este El que quieras Así que Tú decide A quién le regalas Podrías Ya ni te digo ¿Qué? ¿Aquella mejor? El Chávez 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 Sí, Chávez El que trae una cartera Del Puebla Rápido De volada Una cartera Del Puebla Ahora ¿Alguien trae o no? ¿No? Rápido Bueno, un llavero Rápido Un llavero Del equipo del Puebla Un llavero Pásale 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 Que te lo entregue Chávez ¡Bravo! Ah, pero hasta si Te paraste bien rápido Chávez ¿Eh? Muy bien Ratonela ¿Eh? Muy bien A la ganadora Bueno Pues ya Antes de que salgamos De cuadro Ya nos vamos Carnales Agradecerte Que hayas venido Carnal Y que la neta Sabes que este 21 Contra Pumas Que por cierto Ya salieron los precios Alex Blanco Ya, ya están a la venta Los boletos A partir del día De ayer Con localidades Al doble Ciento cuarenta Dos veinte Tres sesenta Y quinientos sesenta Para ver a Pumas Contra Puebla Bueno, pues ese es el día Domingo Veintiuno de julio A las doce del día Vamos a sacar Los primeros tres puntos Sí, sí Primero Dios Es importante empezar ganando Obviamente No hace falta decirlo Pero los esperamos ahí Necesitamos el apoyo De todos Para empezar bien Un torneo Y terminarlo bien también Bueno, pues ya de último ¿Chaveta o el hijo del Winnie? No, Chaveta ¿Eh? ¿Quién te puso el hijo del Winnie? No ¿Eh? Ahí en Wikipedia Salió así No Sí, yo chequé Algunos datos tuyos Y así sale Apodo el hijo del Winnie Entonces ya debes entrar Entonces ya debes entrar Renovar ahí Y ponerle Chaveta ¿Por qué Chaveta? Así se me quedó Un compañero en Tigres Me empezó a decir Y ya se fue corriendo la voz Y ahí se me quedó Bueno, pues ahí está Chaveta Queido Oliveira Ya nos vamos Bueno, pues los esperamos Para la próxima emisión Del programa Y a ver qué otro invitado Nos vuelves a traer ¿No? Por lo pronto Oye, sí Otro, otro Digo, no, nada más Hay afición masculina También femenina Sí, tiene razón Por eso trajimos a Chávez Para que se discuta Con todas las tortas Que vinieron a verlo ahorita Y para todas las chavitas Que están ahí viéndolo Bueno, ahí está el galanazo Del Chávez Nada más que yo llegué primero Custa Mira, mi Messi Invita a la gente Para el street So que no trajiste a nadie Sí, ya esta semana que viene Ya vienen Sí, ya otra Sí, ya vamos a traer competencia Bueno, pues que vengan Los que quieran Para que salgan aquí En el street soccer Y sacamos un ganador Se va a llevar mil varos El ganador Mil varos Y vamos a regalar A ver qué más regalamos Pero vamos a dar playeras Vamos a dar billete Para el que domine mejor ¿No? Y haga aquí dos, tres Su talentazo El talento, ¿no? Sí Dos, tres trucos Sí, sí Sí, tú sí sabes, ¿no? Que yo soy el truco Sí ¿Sí sabes truco? Claro que sí Aparecer, desaparecer Bueno, más bien eso Se llama robo Sí, ¿no? Aparecer, desaparecer Bueno, pues me imagino Que hay que tener Otras triquiñuelas Por ahí Ya de saber Sacar el conejito De la chistera Sí ¿Y cómo es eso? Ven, Marta Sí Sí, llévatela, llévatela Ya, recuerdo Te van a explicar Cómo es eso del conejo Bueno, pues ya nos vamos Gracias, Chávez Vamos, Branca Chávez 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 Gracias por ver el video.